El tema nos acompaña el doctor, abogado, Rodrigo Quiroga Faura. ¿Es verdad? Faura. Bien. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenas tardes. Muy bien, Laura. Muchas gracias. Bien. Abogado. No tengo un doctorado. Bueno, abogado, entonces. Perfecto. Bueno, recientemente han surgido noticias importantes que tiene que ver sobre accidentes y enfermedades laborales. Un tema para hablar bastante amplio. Así es. Han surgido noticias importantes y también lamentables, muy lamentables. Hace muy poquito tiempo atrás, menos de un mes, nuestra corte, la de la provincia, dictó un fallo plenario. El fallo plenario es aquel donde la corte se junta entera para decidir una cuestión. Y la cuestión es complicada, muy complicada. Bueno, tiene sus raíces desde el primer dictado, la primera ley de riesgo de trabajo actual, o sea, en el 95, pleno Menemismo, donde se pretendía, y siempre se pretendió, que el trabajador no tenga acceso a la justicia, que pase primero por un organismo que se llama Comisión Médica, que, adivina qué, está compuesto por médicos, que van a decidir no solamente si el trabajador tiene o no tiene incapacidad, o de qué cuantía, van a decidir derecho, van a decidir si el accidente es o no es laboral, van a decidir cuál es el monto de las prestaciones generarias. O sea, es un sistema que es completamente inconstitucional porque cada ciudadano tiene derecho a acceder a un juez. Se llama el principio del juez natural. Todo ciudadano de nuestra nación tiene el derecho a ser escuchado por un juez. Sí. Bueno, desde siempre se intentó tirar esto por tierra. Y este plenario, como ya lo veíamos venir, lo hace. Y en definitiva, hoy en día, si un trabajador se accidenta o tiene una enfermedad laboral, debe pasar por la Comisión Médica, que básicamente es un edificio donde hay un par de empleados que desconocen completamente el derecho y se limitan a escanear todo y mandarlo a Buenos Aires. Solo para que en Buenos Aires el trabajador sea un número, no nombre, no un apellido, un número, y no hay comunicación. Es un órgano inútil. ¿Por qué pasa eso? La realidad, que no puedo demostrar pero que no tengo dudas, es el gran lobby de las ART. Las ART, aseguradoras de riesgo de trabajo, son aseguradoras. No les interesa el resto. El resto que dice la ley, prevenir los daños, prevenir que se empeore un daño, reparar lo mejor posible, hacer controles en las empresas para que esté toda la normativa de higiene y seguridad en orden. No, 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 es una compañía financiera. Punto. Se paga una póliza y cuando llega el momento del accidente o siniestro, no quieren pagar. Esa es la realidad. No tengo pruebas. No tengo la menor duda tampoco. Deben haber miles de casos, ¿verdad? Los hay, sí que los hay. Pero aún no llegamos a lo peor de la cuestión. Lo peor de la cuestión es que una gran terquiñuela política, hermosamente diseñada, desprolija pero debo reconocer que brillante, en pleno gobierno de Macri, hizo que una ley nacional complementaria de riesgo de trabajo estableciera el paso obligatorio por las comisiones médicas. Otra vez, la corte siempre había dicho que eso era inconstitucional, pero esta vez quisieron sortear el obstáculo diciendo invitamos a las provincias a que adhieran. Y nuestro gobierno de aquella época, Cornejo, adhirió, sin tomar en cuenta que está delegando facultades constitucionalmente provinciales a la Nación. O sea, está pasando por encima de la Constitución. Y acá es donde viene lo gracioso, lo trágico. Una vez que se incorporó la norma nacional a la provincial, se puso un plazo de caducidad, esto quiere decir pérdida del derecho, no se pierde la acción, no se puede volver a reclamar, se pierde el derecho, no interesa que haya sufrido una lesión en el dedo meñique o que seas el hijo de un trabajador muerto. ¿Cuánto tiempo debe pasar? 45 días. El plazo de prescripción de la ley de contrato de trabajo y la que contiene todavía la ley de riesgo es de dos años. Pero a nuestro legislador se le ocurrió que podemos los abogados juntar testigos, juntar pruebas, conseguir informes médicos, que nuestro cliente se somete y consiga los turnos de los informes médicos y redactar una demanda medianamente bien hecha a conciencia en 45 días. Cuando ellos, o sea ellos, la ART, que dicho sea de paso voy a hacer un paréntesis. Las comisiones médicas por ley en parte están subvencionadas por las propias ART. ¿De qué imparcialidad puede alguien hablarme cuando la comisión médica que está juzgando el caso está siendo pagada por una de las partes? Cierro paréntesis. Ellos tienen todo el tiempo del mundo para realizar esto. Está bien que la ley dice 60 días pero eso es mentira. E incluso nuestros propios jueces acá en San Rafael y no voy a dar nombres pero los sabemos todos dicen no me importa si han pasado 60 días mientras el trámite se esté moviendo yo no te voy a dar acceso a la justicia. Pero una vez que terminó el trámite entre la comisión médica que abro otro paréntesis nunca otorgan incapacidades o si te las otorgan son mínimas. O sea si en una comisión médica te han otorgado el 2% de incapacidades estoy seguro que en juicio tenés el 7 el 8 o el 9 porque de algún modo qué curioso las ART les pagan son las que subventan todo y qué curioso les sale más barato la ART arreglar en la comisión médica y ahora nos encontramos que una vez terminado el trámite solo tengo 45 días que en tiempos judicial es muy poco juntar testigos que el cliente se haga los estudios que la ley me obliga a presentar porque si no me rechazan la demanda 45 días eso iba a consultar para que quede más claro para el oyente digo si no logro cumplir con los requisitos que me piden en esos 45 días qué pasa con la ley perdés el derecho el derecho a reclamar lo que le corresponde el derecho completo perdés todo no existió otro accidente a nadie le interesa es historia pasada por eso es caducidad y no prescripción no me voy a meter en la diferencia teórica de esas dos cosas ¿cuándo se aprobó esto? esto se aprobó en 2017 en la ley de adhesión provincial pero nuestra corte lo venía frenando en sala eso quiere decir que no la corte en pleno en sala venía diciendo no señores miren 45 días no puede ser jamás compatible con los dos años que nos da la ley de fondo o sea la ley de riesgo pero de vuelta el lobby el poder económico sospecho sospecho pero con un altísimo grado de certeza sospecho que el lobby y el poder económico de las empresas financieras no nos olvidemos que son empresas financieras denominadas aseguradoras de riesgo de trabajo dijeron que nuestra corte de repente diera vuelta la tortilla de décadas de jurisprudencia décadas la ley fue dictada en el 95 todo esto se declaró inconstitucional desde 1995 hasta el mes pasado el mes pasado de algún modo la corte dijo no señores ¿se acuerdan todo lo que dijimos hace 30 años? no ahora no pensamos así ¿qué quiero transmitir con esto? porque esto no es solamente teórico a pesar de lo grave que es y puedo hablar horas es muy grave puedo hablar horas acerca de por qué es tan grave y por qué es tan grosero más que grave pero quiero transmitir una cosa el trabajador esto no se va a solucionar pronto ni siquiera sé si se va a solucionar lo que sí sé es que el trabajador ahora debe ser más responsable que nunca al momento de sufrir un accidente o una enfermedad buscar un abogado de confianza rápidamente inmediatamente sí porque no tengo tiempo para hacer algo medianamente decente bien no quiero se me termina el tiempo una sola cosa más que quisiera aclarar tengo otra pregunta para hacer adelante te escuchamos abogado decente lo voy a hacer muy corta todos sabemos que existen los caranchos el carancho se identifica muy fácilmente es aquel que se entera de tu accidente incluso antes que tu esposa esposo hijos o demás es aquel que te llama por teléfono y te dice me enteré que es aquel que te golpea la puerta con cara dureza y te dice vengo a ofrecerte mis servicios conmigo en dos meses serás millonario no el trabajador puede estar apurado pero nunca llegar a ese extremo nunca porque esa gente está bueno aclararlo esa gente tiene una maquinita de producir juicios y de regalarlos si al trabajador le correspondían por ejemplo 100.000 se lo regalan en 30.000 y le dicen bueno fue lo que pudimos sacar porque ellos cobran por cantidad y no por calidad no atienden a las personas como seres humanos son números y son a mi criterio verdaderos delincuentes le cuento a la gente que quien quiera asesorarse sobre el tema que estamos hablando puede acercarse hasta el estudio del abogado que hoy nos acompaña precisamente se encuentra en San Luis 835 y el contacto agende porque sé que les puede llegar a hacer falta es el 264-6216-00 264-6216-00 el domicilio del estudio está en San Luis 835 de San Rafael Rodrigo ¿cómo debería de ser el trámite? como era hace un par de años atrás en resumidas palabras me voy a juicio sufrí un accidente me voy a juicio ¿no dan abasto los juzgados? perfecto pongamos más jueces utilicemos formas más eficientes de economizar la justicia como por ejemplo armando los juzgados de gestión asociada donde el personal se concentra y los jueces quedan súper liberados pero no esto no hacer que un médico decida sobre derecho porque es lo mismo que presentarme en la sala del juez y pedirle que me opere no tiene los conocimientos para hacerlo esa es la solución que se me ocurre y hasta hace un par de años así funcionaba bien creo que el tema da para seguir hablando es infinito este tema es uno de los más la producción le pedimos si se puede realizar otra nota con respecto al tema y otros temas que seguramente nos van a llevar a mucho más para seguir aclarando a la audiencia para que también participe y haga sus consultas encantado de visitar bien Rodrigo ha sido un placer conocerte bienvenido a DIAL Radio TV gracias por asistir a nuestro estudio gracias por invitarme contarnos estos detalles esta información que es tan importante y que la gente lo tiene que tener en cuenta ¿verdad? y actuar rápidamente porque es importante lo que ha pasado y hay que tenerlo muy pero muy en cuenta muy importante se vienen tiempos de mucho cambio y no es un cambio bueno el que viene así que hay que estar muy alerta gracias que tengas buenas tardes igualmente bueno nos acompañó el abogado Rodrigo Quiroga Faura ¿así está bien dicho el apellido? sí bien perfecto lo encuentran en San Luis 835 de San Rafael ese es el domicilio del estudio y el número de contacto agende señora señor 260-462-1600 en San Luis 835